Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, ayer han decidido, como ven en ese gráfico, el lugar donde van a ser situados, es decir, porque no había más atrás, sino a la cafetería. Íñigo Rejón, 2 menos 10 de la tarde, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ustedes ya tienen un planteamiento alternativo, tienen una propuesta alternativa, aunque yo me han dicho que Cere Villalobos dice que no hay vuelta atrás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es una situación como, no sabría así decir, o rencorosa o infantil, como si creyendo que tapando un fenómeno el fenómeno deja de existir. Me recuerda cuando algunos creían que si se desalojaban las plazas se acababa el descontento. Los fenómenos políticos llegan para quedarse cuando tienen el apoyo de la gente y uno no puede intentar tapar los fenómenos mandándolos o dispersándolos, o mandándonos en este caso a una situación que nos aboca para que todo el mundo se haga una idea como a lo que le correspondería a la séptima fuerza, siendo que hemos sido la tercera a 300.000 votos de la segunda. Vamos a ver la propuesta que acaba de realizar Podemos, de la que nos hablaba ahora Íñigo Rejón. Esta es la propuesta que ellos hacen, la alternativa, situados al lado del Partido Socialista, de una manera diferente es la distribución que están planteando. Es verdad que es que a ellos lo colocan como si fuera la séptima fuerza política.